La delincuencia no para en la ciudad de Trujillo y al parecer sigue ganando terreno. Esta vez, dos sujetos a bordo de una moto lineal con armas de fuego y a plena luz del día asaltaron a un cambista que trabajaría en una galería del Centro Histórico y que al parecer venían siguiéndolo. El hecho se registró en la calle Ribagüero de la urbanización Palermo, frente al grifo Calín de la avenida América Sur. Los fascinerosos cerraron el paso a la unidad donde iba su víctima para arrebatarle el botín. Incluso, tras la resistencia del cambista, los malhechores le rompieron la cabeza con la cacha del arma. Se supo que esta nueva víctima de robo minutos antes había retirado una fuerte cantidad de dinero de una entidad bancaria. Los delincuentes, luego de cometer su ilícito, marcharon con rumbo desconocido llevándose 50 mil soles aproximadamente. Las imágenes grabadas por una persona a través de su equipo celular servirán a la Policía Nacional para poder dar con la identidad de estos sujetos y capturarlos. Se supo además que estos individuos serían delincuentes recurrentes en dicha urbanización y entre otras zonas aledañas, según reportaron algunos ciudadanos quienes exigen la presencia de serenazgo y la policía patrullando las calles.